Música Ya no puedo estar sin verte Siempre me acuerdo de ti Te recuerdo noche y día Tú ni te acuerdas de mí Yo te quiero y tú lo sabes Nunca te pude mentir Sin embargo, tú sí mientes No sé qué vas a hacer de mí ¿Para qué quiero tus besos? Si no vas a hacer de mí ¿Para qué me hago ilusiones? Si ya sé que te perdí Solo quiero que recuerdes Que te quise tanto a ti Que si un día tú me quisieras Que si un día tú me quisieras Yo era el hombre más feliz ¡Felicidades! 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 ¡Gracias!